Y acá seguimos con esta cobertura periodística desde el Cosquín Rock 2017. Acaba de bajar hace instantes la gente de Los Gardeles, que va a estar acá en momentos con nosotros. Le hagan compañía a los amigos revanchistas. ¿Cómo le va, muchachos? ¿Cómo andan? Mejor imposible. O sea, cuando terminé de tocar ahí y cantar con el recital nuestro, dije que si hubiésemos soñado algo así, nos quedábamos cortos. Me imagino. Creo que esa es la explicación. Me imagino. A ver, son muchachos jóvenes, gente que está haciendo, no sé sus primeros pasos, pero que está arrancando en esta carrera muy prometedora, porque está en un espacio tan importante como es el Festival Federal, como el Cosquín Rock. Obviamente marca también este crecimiento que han tenido como banda. Pero obviamente, de aquellas primeras intenciones que uno tenía a esta realidad que están viviendo en este momento, nada. Lo emotivo, imagino, juega un papel fundamental también, ¿no? Y vos imaginate que nos pusieron la presión de no solamente abrir el primer día del Cosquín, sino abrir todo el escenario principal. El show nuestro fue el primero de todo el Cosquín. Así que nos dijeron, chicos, van a ser los primeros que toquen hoy acá. ¿Y el cagómetro de 1 a 10? Sí, no sé si era cagómetro o decir la responsabilidad acá, entusiasmo. Había muchas cosas juntas que en el camarín nos sentamos y dijimos, hay que estar concentrado porque acá hay mucha gente que nos conoce, hay mucha gente que no nos conoce, no tiene idea de lo que somos, y tenemos que dar el mejor show para demostrar que llegamos acá y que tenemos que mostrar que estamos a nivel. El momento que les dijeron que iban a participar y que iban a abrir el escenario principal, ¿cómo los encontró? ¿En la sala? ¿Qué estaban haciendo? No, una locura. La verdad que haber venido tantos Cosquín como público es increíble. Esta oportunidad no se puede explicar. La verdad que dentro de lo que fue haber sido público y ahora formar parte del show, es una locura, una responsabilidad muy grande, pero que decidimos asumir y dar lo mejor de nosotros. La verdad que increíble, por suerte. ¿Cuánto tocaron? ¿Media? Tocamos 25 minutos, metimos 8 temas. O sea, la idea nuestra era hacer un show. ¿Viste? A veces nos pasa eso que cortamos los temas, los enganchamos todos para que la gente se lleve un impacto, ¿viste? Claro. Y la euforia, la emoción también fue un papel importante. El ensayo con el cronómetro de dar lo mejor en el tiempo que nos dieron, ¿viste? Metieron cronómetro, o sea, dijeron, vamos, che, 25, a ver qué hacemos. Y metimos... No, pasamos el ensayo, nos pasamos, no, paren, nos pasamos el tiempo, vamos a sacar una estrofa, lo que sea. Te retocamos. Vamos a dar, claro, vamos a dar lo mejor de nosotros en el tiempo que nos dieron. Y metimos en 22 minutos, metimos, en 22 minutos metimos 8 temas. Mirá qué lindo. Y bueno, y la... Palo y palo. Terrible. ¿El tiempo se fue un poquito o más o menos? Seguramente, porque la euforia juega un papel muy fundamental. Imaginate que ver todo este escenario que estamos viendo acá de fondo, y ver todo el marco de las sierras, de ver el escenario atrás, y la gente que vino con telones de 10 metros, que vos no lo podés creer. Claro, claro, claro. Eso te juega una euforia muy grande, que después vos la tenés que contagiar, y es como un feedback que se genera entre el público y la banda, que es importantísimo. Aparte mostrando nuevo material también ustedes, ¿no? Sí, sí, arrancamos con el tercer disco. Con un tema del tercer disco, que estamos terminando de grabar en el estudio de Álvaro Villagra, en el Abasto. Mirá qué rico, mirá qué rico. Sí, sí, sí. Recién estuvimos acá con Álvaro, la verdad que es un fenómeno. Viene y nos preguntó, ¿y cómo le fue? Y viene de corazón. Nosotros no podemos creer que Álvaro... Y ahí el cagómetro de vuelta, volvió a subir, ¿no? No, no, ahí es otra historia, porque estamos hablando con un tipo de palabras mayores. El orgullómetro, ¿va? No, es el orgullómetro. Va por ahí, va por ahí. Y viene, nos pregunta ahí, ¿cómo le fue? Y me da un abrazo, ¿viste? Y yo digo, es Álvaro Villagra. Tengo discos en mi casa y los revisás todo y dicen, Dice Álvaro Villagra, sí, sí, sí. Y viene y nos felicita a él. Y a él le encanta el disco, a nosotros también. Y es una cosa que... ¿Qué se llama? ¿Van a estar presentando oficialmente? ¿Cuánto sale? ¿Para la venta? El disco saldrá fin de marzo, principio de abril. Por ahí. Y por mediados de julio, por ahí, vamos a presentarlo en el Teatro de Flores. Linda jugada, linda apuesta. Sí, es una apuesta que por ahí repetimos. El año pasado fuimos a Flores, metimos más de mil personas. Y esta vez esperamos que con todo esto de impulso, de que hoy nos vio mucha gente del interior, que es difícil llegar a otra provincia, que por ahí en esta fecha de Flores, en vez de haber mil y pico, se llene el lugar, ¿viste? Esa es la apuesta que hacemos. Es la jugada y la apuesta. Toda la información también en las redes sociales de ustedes, que son... Pasa la voz. Revanchistas27, ¿qué es el Twitter? El Twitter, el Instagram, el... Y el Facebook es Revanchista. Tocón barra Revanchista, Twitter barra Revanchista27. Ahí tenés toda la información. Ahí toda la info. Hay YouTube, el canal de YouTube está muy activo, porque subimos cosas interactivas entre la banda, el público. Subimos muchas cosas humanas, ¿viste? O sea, nos gusta poner... Fuimos a Cosquín, bueno, ponés la banda tocando, pero después subís un video en el camarín, ahí, ríéndose. Sí, sí, más intimista, más lindo, bueno. Sí, sí, nos gusta todo eso. Ahí en el canal de YouTube, también Revanchistas, lo encuentran. Y está el video que te dije fuera de cámara, que hay un video que tenemos de un tema que se llama Sangre Caliente, que lo filmamos en 23 canchas del fútbol argentino. Una producción de puta madre, un quilombo, imagino hacerlo. No, somos pocos, pero laburamos mucho. Salió, pero salió. Y el tema habla de las pasiones y de respetar la pasión del otro. O sea, vos sos hincha de un equipo. Vélez Arfield, en mi caso. Bueno, fuimos a la cancha de Vélez. Vamos, Vélez. Pero fuimos a la cancha de Ferro, a la cancha de Chicago. Entonces, mostrar que las pasiones de todos están representadas. Y lo mismo pasa con la música. O sea, a vos te gusta una banda, a mí me gusta otra. A todos nos gusta y tenemos que respetar los gustos del otro, porque la música, el rock, el fútbol, tiene que respetar al otro. Estamos en un país donde hay mucha división y capaz tirar un mensaje desde arriba del escenario, desde una canción que imponga el respeto, suma. Eso está buenísimo. Me voy con esa frase. Con ese gran momento les agradecemos la gentileza de darnos la entrevista como siempre. Bueno, hasta que el rock nos vuelva a juntar. Ojalá. Muchísimas gracias por la entrevista. Seguimos con esta cobertura periodística de Cogir Rock 2017. En compañía de la gente de revanchistas. Por otra vuelta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.